hola mis chicas emprendedoras estamos en la nueva ubicación de la marca chic de aquí en plaza de sicuitzo ubica en el pasillo número 7 área nueva local 119 y 120 para que vengas a visitarlos lo mejor de la moda con estilos chic detalles embordado y también tenemos una línea juvenil todo para que lleves a tus clientas lo mejor de las ventas lo más fashion solamente aquí en chic nueva ubicación pasillo número 7 de plaza testicuitseo área nueva local 119 y 120 hay chamarras vestidos juveniles en diferentes estampados o lisos este es de una licra satinada está padrísimo los mejores precios de mayor para tu negocio solamente aquí en chic también tenemos algo de moda en tejidos en variedad de tonos sudaderas con detalles de bordado nuestro catálogo digital de la marca chic también está padrísimo para que los solicites lo compartas con tus clientas y haga sobre pedido 20 plaza testicuitseo área nueva local 119 y 120 lo mejor de la moda juvenil con detalles chic y en esta abriguito detalles embordado forrado de borreguita está padrísimo en una variedad de colores lo seguimos con este saco básico también sus bolsitas tela franel de la mejor calidad en variedad de colores tiendas chic nueva ubicación pasillo número 7 área nueva de plaza testicuitseo local 119 y 120 desde otro lado vestidos en tela de gamusa están padrísimos tiene muy ligero estrecho luce muy bonito hay así en café hay en chedrón en azul petróleo hay verde hay negro hay tinto chamarritas también en variedad de colores los colores de temporada aquí los encuentras en chic cada semana este hay modelitos nuevos para que estés muy al pendiente también de las redes sociales de chic en facebook así lo puedes encontrar en redes sociales como chic fashion en facebook y hay dos líneas la línea juvenil que es moda viral moda de redes sociales y la línea chic que es una línea más con detalles embordados este también está muy en tendencia este blusón en tela satinada tiene muy bonita caída está padrísimo y de este hay disponibles en café en verde en azul en tinto en color perla y en azul cielo vestidos juveniles en telas brillos para una salida nocturna está este muy básico Tiene horma del busto Con estas pinzitas Que da el cuerpo Está muy lindo De ese otro lado Otro besito juvenil Un poquito más de tirantes Un poquito más sensual Con un poquito de escote En la parte frontal Escote de Como le dicen a este escote Ahí si saben Dejen un comentario Como le dicen a este escote De ese otro lado Un vestidito también básico Que no puede faltar en tu armario En variedad de tonos Este es un poquito más altito De la parte de la falda Y están todos estos tonos disponibles Ya sabes amiga La nueva ubicación de la marca Chic Plaza Testicuicio Pasillo número 7 Local 119 Y 120 Vamos a estar haciendo videos Constantemente desde aquí Desde la nueva ubicación Para que Si los estabas buscando En el pasillo número 3 Los vengas a encontrar aquí Al pasillo número 7 Área nueva De Plaza Testicuicio Los puedes distinguir En el pasillo número 7 Por sus maniquís Que están un poquito Más cabezoncitos Y estamos muy cerquita De los baños Ya en el área De comidas De aquí de Plaza Testicuicio Para que más o menos Te des una idea Y los puedas encontrar fácilmente Pasillo número 7 Área nueva Local 119 Y 120 La marca es Chic Y aquí los esperamos Gracias Y disbelía Gracias Gracias